Para ti, Capricorniano y Capricorniana dentro de estas cartas en el aquí y en el ahora y me sale el arcano de la curación y la carta de la pereza. En este instante tú vas a sentir allí las manos de Dios y vas a sentir como te curas de una enfermedad, de un problema, de algo sino de Capricornio que no te permitía fluir como tú querías hoy. Por eso voy a vestirte de un color rosado y vibras con el número 39. En las diez cartas del destino, los astros y las señales cósmicas. Aquí, gracias a Dios, vas a tener la fortuna, la abundancia o la prosperidad para que comiences a hacer algo importante alrededor de tu vida y de tu mundo. Veo en estas cartas del tarot que lo que en el pasado, escúchame bien, te costó o te dio ciertas energías de remordimiento, de rencor o de rabia, gracias a Dios empiezas a sanarlo perfecto. Ciertas energías con esa carta del mago, el siete de bastos, el as de oro y el dos de espadas están hablando que te vas a lanzar ante algo, pero piénsalo muy bien, asesórate, porque si no puedes estar dando un paso en falso. En estas cartas, ciertas traiciones, infidelidades o una persona con pareja que quiere tener allí un guaguanco contigo, cuidado, porque esta persona no me gusta para nada, signo de Capricornio y sobre todo, ahora el universo, especialmente dentro de tu salud, te dice hazte un chequeo médico, las mujeres especialmente con su ginecostetra, el hombre con su urólogo, porque hay ciertas cosas vinculadas con la vejiga, con sus órganos reproductores que no están funcionando como deben.